La comunidad internacional sigue muy pendiente del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los líderes toman partido y frente a posturas más conciliadoras, como la de Francia, están otras más belicistas, como la de Reino Unido. Su primer ministro, Boris Johnson, propone a la OTAN aumentar el número de tropas en el este de Europa para presionar a Putin. Reino Unido ha propuesto a la OTAN doblegar el número de tropas desplegadas en Europa del Este para incrementar la presión sobre Rusia. Si el presidente Putin elige el camino de sangre y destrucción, será una tragedia para Europa. Ucrania debe ser libre para elegir su propio futuro. Es lo que ha dicho el primer ministro británico, Boris Johnson, en un comunicado al que ha tenido acceso la cadena BBC. Asimismo, el primer ministro británico ha explicado que dichos recursos militares adicionales serían una señal del compromiso de Gran Bretaña con sus aliados nórdicos y bálticos. Estas declaraciones se producen poco después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometiera el viernes enviar tropas estadounidenses a Europa del Este en el corto plazo ante el repunte de las tensiones en la frontera con Ucrania de los últimos meses. Los secretarios de defensa y asuntos exteriores del gobierno de Boris Johnson se están preparando para reunirse con sus homólogos en Moscú para fomentar la desescalada y el primer ministro de Reino Unido mantendrá una conversación por teléfono con el líder ruso Vladimir Putin la semana que viene. Johnson visitará los próximos días Ucrania para acelerar los esfuerzos diplomáticos y disuadir a Rusia para evitar un conflicto armado en Europa.